Listo, ya tenemos por aquí la grabación. Nuevamente les doy la bienvenida a la semana, a la tutoría número 3 del curso de estadística descriptiva. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio que hicimos desde la semana anterior. Estábamos analizando las variables cualitativas, quedó algo pendiente del tema de las variables cuantitativas. Entonces, hacía parte del taller número 1, sin embargo, dado el avance que habíamos tenido con los temas, les conté que aplazábamos un poquitico a la siguiente tutoría, la entrega del taller y también del examen parcial. La idea es que hoy hagamos un ejercicio con ese punto que nos faltaba, que era el punto número 3 del taller. Analicemos esas variables cuantitativas y de ser posible, pues, que haya allí el espacio para el examen. No voy a hacer el examen hoy, pero la idea es que podamos aprovechar, tengo en mente, más bien tengo en mente, de acuerdo a lo que podamos avanzar, más bien ese era el espacio, el último espacio de la tutoría para que ustedes inicien el ejercicio y darles, digamos que un examen tipo taller, casi, algo así como que ustedes puedan iniciar el ejercicio y lo hagan con calma, es como lo que tenía en mente. Pero bien, para poder trabajar sobre esto, entonces, repasemos, miremos por aquí en pantalla, a ver, yo les muestro lo que veníamos trabajando en la semana anterior. Qué pena, le interrumpo. Sí, claro, Angie, cuéntame. Profe, entonces, ese lo vamos a hacer, o sea, nos va a dar tiempo para entregarlo, o sea, yo le pregunto porque como yo no estoy en computador, sino desde el celular. Sí, claro, lo que yo les dije es que no íbamos a hacer el examen hoy, o sea, pues, por el tema que nos faltaba. Entonces, la idea es revisar, dejar todos los temas listos, pero lo que no quiero, lo que no quiero es que en la próxima tutoría, pues, tengamos que sacar el espacio del examen. Profe, perdón, es que mira que no le estoy escuchando bien. Se escucha como la doble voz. ¿Los compañeros me escuchan bien o tienen el... No, yo escucho bien. Debe ser, Elena, de pronto tu equipo, la conexión de internet, intenta salir y volver a trabajar. Desconectarse. Sí. Démosle un momento a Elena, que sale. Yo mientras les voy mostrando aquí la plataforma. Bueno, la idea, la idea básica, ya ahorita le cuento a Elena, es que digamos que la programación nos dice que... Listo, profe, ya. ¿Ya? ¿Se oye mejor? Sí, señor, es que tenía doble usuario. Ah, con razón. La idea era que en la tutoría de hoy seamos el examen parcial. Me preocupa es que las tutorías son muy corticas, ¿no? Son prácticamente dos horas de encuentro y, pues, hay muchos temas por avanzar. A propósito, vamos un poquito quedados de acuerdo al planteamiento o a la planeación que yo hice para este curso. Entonces, si a eso yo le sumo que la próxima semana vamos a sacar el tiempo durante la tutoría para el examen, yo pienso que nos vamos a quedar muy atrasados. Entonces, yo lo que quiero es explicarles, completar la temática, que quede bien claro, que ustedes tengan el tiempo para hacer ese taller y dejarles el examen ya para que lo hagan ustedes en el transcurso de la semana. O sea, algo así como un taller también. Bien, normalmente el examen, pues, se hace durante la tutoría, pues, porque uno evalúa precisamente de una manera un poco más rígida el tema de que ustedes hacen el desarrollo como tal del concepto que nosotros planteamos. Pero, pero, pues, no quiero atrasarme más de lo que llamamos atrasados. Entonces, es por eso. Eso era a lo que yo me refería. Si alguien está aquí ahorita en este momento con celular, no tengo cómo trabajar el ejercicio, igual el ejercicio se va a hacer manual, se puede hacer manual, no necesitamos el computador. Pero, obviamente, el computador es más sencillo, ¿cierto? Lo puede hacer mañana, lo puede hacer el lunes y ya. Yo les dejo el enlace abilitado en la plataforma para que ustedes lo carguen. No sé si me hago entender ahí. Igual yo les doy fechas y todo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la plataforma? En la plataforma tenemos semana 1, ahí es donde está el taller. El taller, si nosotros vemos, si nosotros vemos, en el taller habían tres preguntas sacadas del módulo, ¿cierto? Por ahí alguien me ha hecho una consulta con respecto a este número, porque efectivamente revisó la página 34 del módulo y allá en el módulo había un puntico, ¿no? Yo espero que no haya sido confusión. Yo lo consideraré todos como números decimales. De pronto me confundí yo al transcribir, pero vamos a considerar que son números decimales. La referencia que hago es para que veamos de que los ejercicios, pues, tanto teoría como ejercicios, las podemos encontrar en el módulo. Trabajamos los datos cualitativos, elaboramos la ficha técnica, la tabla de distribución de frecuencias, hablamos de la interpretación, hicimos el demograma de barras y circular, y entonces, en base a todo eso, ustedes van a sacar dos conclusiones. Por lo cual diría yo, el ejercicio número dos no debe tener ningún inconveniente. El ejercicio número tres, pues, es prácticamente el mismo que el dos, hablando de que ya no son variables cualitativas, o sea, en este caso eran software, sino que son variables cuantitativas, porque ya son valores numéricos, y nos aparece por aquí algún nuevo concepto, ¿cierto?, de medidas de tendencia central y dos nuevos diagramas que no se han mencionado. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues, bueno, nos falta repasar. Entonces, la idea es que hoy hagamos un ejercicio de estos, un ejercicio de datos cuantitativos, elaboremos la tabla de frecuencias, miremos cómo el tema de los diagramas, calculemos las medidas de tendencia central y ya con esto, pues, quedamos disponibles para poder desarrollar o terminar el taller. También les asignaré el examen, entonces ya con el examen ustedes desarrollan y suben la actividad. Esa es como la idea. Entonces, bien, vamos por aquí, ahí veis, yo a todas estas no les dejé habilitado el enlace para cargar el taller. Bueno, permítanme, yo abro el módulo. Bueno, datos cuantitativos por aquí. Unidad 2, ya para el módulo, datos cuantitativos es la segunda unidad. Dice datos cuantitativos ordenados en fila y se refiere a que estos datos por ahora no se van a agrupar. Cuando nosotros hablamos de datos cuantitativos, pues, estamos pensando en variables numéricas y esas variables numéricas, en algunos casos, tienen un rango corto y ese rango corto me permite identificar cada número independiente de los demás. Pero a veces tienen un rango muy amplio y entonces decimos que son muchos datos con un rango demasiado amplio, por lo cual una tabla no quedaría muy conveniente porque serían muchas columnas en esos datos. Entonces uno dice, no, hay que agrupar. ¿Qué sería el tema que sigue? Entonces, por ahora, el hecho de que hayan ordenados en fila es que tenemos pocos datos o podemos tener muchos, pero no tienen un rango demasiado amplio. Dice por aquí en el módulo que debemos de conocer su respectivo gráfico y además de los gráficos, entonces entran en el juego las medidas de tendencia central. Para estos datos, entonces, aquí el módulo propone varios ejercicios, varios ejemplos. Está este por acá, que habla de una compañía de aceros y lo que registra es el número de llegadas tardes. Entonces, estos números que están acá es el número de veces que llega un empleado tarde. Bueno, eso no pasa aquí en Colombia, es decir, aquí todo el mundo llega temprano. Aquí tenemos pues la tabla de frecuencia que manejamos. Por aquí aparece una columna nueva. Ya la vamos a trabajar. Esta también es nueva. Aquí las formas, ¿cómo se dice? La indicación que da el módulo, digamos que la forma de escribirlo, no es como muy estandarizada, porque si nosotros miramos en otro libro de texto, pues rara vez aparece así. Pero aparecen las columnas de acumulación, que esas son las que vamos a mirar. También tiene ejemplos, no quiero explicar aquí lo que tiene ejemplo en el módulo, más bien hago uno que no tenga para que ustedes tengan una alternativa de estudio allí con estos. Ejemplos de interpretación y ahí están los gráficos. Entonces, quiero que desarrollemos algo como los ejercicios de entrenamiento. Eso sí, en el ejercicio de entrenamiento no está resuelto, entonces ese sí lo podemos desarrollar y mirar cómo funciona. Entonces, vamos a tomar por acá. A ver, yo abro un archivo para poder escribir. Yo lo voy a escribir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a aprovechar en este momento, pues que tenemos la posibilidad, como les consulté la semana pasada, de trabajar en Excel. Igual es una herramienta que ustedes van a utilizar y seguramente ustedes en ciencias administrativas utilizan bastante el Excel. Y si todavía no lo han utilizado, entonces sé que lo van a usar mucho. Es bueno ir ganando dominio de esta herramienta como tal. Bien, yo quiero poner este texto allá en Excel. A veces se puede copiar, a veces no. Una alternativa, ahí les dejo un dato. Esto no tiene nada que ver con estadística, pero ahí les voy dejando datos. Chicos, es sacar una captura. Miren, uno puede sacar aquí, insertar, vamos a menú, insertar. En captura yo puedo hacer un recorte de pantalla. Si yo presiono una de estas ventanas que tengo abiertas, pues toma la captura completa. Pero yo puedo recortar un pedacito. Y cuando yo digo recortar es porque quiero sacar un pedazo en forma de rectángulo específico. Bueno, eso cuando quieran poner una imagen, una foto. Esto funciona igual en Word y en Excel. Cuando necesiten poner una captura ahí. Seguramente ya lo sabían, pero es conveniente. Dice por aquí el enunciado. La profesora estadística realizó una prueba a un grupo de alumnos que constaba de 12 puntos. Y eligió una muestra al azar. Los resultados del número de respuestas acertadas fueron los siguientes. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver si me copio el texto. Claro que sí. Si me copio. Aquí acomodó todo el texto a una casilla. Vamos a ver. Profe, una pregunta. ¿Se va a subir también ese apunte o si no para tomar nota? Sí, yo lo subo. No hay ningún problema. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno. Es a propósito, ¿no? Hay archivos que sí voy a subir. Hay otros que no. Depende, pues, de lo que le corresponda hacer a ustedes. En este caso, yo creo que no hay inconveniente. Entonces, bien. La profe realizó esa prueba y quedaron estos datos. Bueno, aquí están. Datos. Voy a ver si se dejan pegar. Bueno, aquí se pegaron. Miren. Los datos quedaron pegados en una sola casilla. Yo tengo todos esos números, pero para poderlos trabajar aquí en Excel, yo necesito que estén en casillas separadas. O sea, si notan aquí, estas casillas están vacías, están todas en esta primera casilla. ¿Qué podemos hacer cuando yo en una casilla de datos tengo mucha información y quiero separarla a varias casillas? Otro ejercicio de Excel que tenemos aquí para practicar. Entonces, veamos. Tengo muchos datos. Lo que tengo que ver es cómo tengo separados yo estos datos. ¿De qué forma están separados esos datos? ¿Quién me dice ahí? Está el 12, el 10, el 10, el 8, el 4, el 3, el 0. ¿De qué forma los estamos separando? ¿O se encuentran separados en este momento? Profe, ¿pero un espacio? ¿Qué está tratando de decir? Eso, eso. Muy bien, Johan. Eso es. Están separados con un espacio. ¿Por qué es importante? Porque a veces encontramos, por ejemplo, cuando bajamos archivos de bases de datos, o ustedes que tengan que bajar un archivo de bases de datos, van a descargar y los datos, en las bases de datos, normalmente cuando uno lo abre en Excel, están separados, pero por una coma, a veces por un punto y coma, a veces por un símbolo distinto, o en este caso por un espacio. Yo estos datos los puedo organizar aquí en la pestaña de datos. Yo voy a... Uy, permítanme. Texto en columnas. Ya se me estaba olvidando. Texto en columnas. Observemos. Entonces yo le doy clic ahí, y mire que aquí me dice, vamos a dejarlo de ancho fijo. Perdón, perdón. De ancho fijo no, delimitados. Delimitados. Cuando yo le dé en delimitados, aquí siguiente, mi pregunta, ¿de qué forma está separado? Y es lo que yo le decía, si por una tabulación, si por un punto y coma, si por una sola coma, o si por un espacio, o algo. En este caso, como nosotros lo hemos copiado de un archivo PDF, estoy casi seguro que los ha reconocido como si hubiera sido un salto. Un salto es como una tabulación. Entonces, vamos a probarlo así, con tabulación, a ver si me lo separa como yo quiero. Y si no, entonces señalamos la opción espacio. Bueno, de hecho aquí abajo me lo muestran. Es que tabulación no lo reconoce. No lo separa por columnas. Yo selecciono espacio, y como que sí me separan las columnas. Entonces, no, de una vez. O podemos dejar los dos, porque de hecho uno puede seleccionarlos todos al mismo tiempo. Otro. Entonces, otro es lo que yo les decía, un símbolo. En ocasiones aparece este símbolo, que es como una I, ¿cierto? Y entonces, cada vez que encuentra eso, lo que hace es poner una columna nueva. Yo le voy a poner ahí, marco el espacio, le doy siguiente, le doy finalizar. Y pronto. ¿Qué hizo Excel? Pues que cada dato me lo puso en una casilla diferente, que era lo que yo quería, ¿no? Era lo que yo quería. Listo. Una forma de organizar los datos por columnas. ¿Por qué por columnas? Pues porque cuando están por columnas, yo ya puedo utilizar las fórmulas de Excel en ellos. Cuando estaban así todos los datos en una sola casilla, pues no los puedo sumar, no los puedo multiplicar, no los puedo organizar. En este caso, sí los puedo hacer. Bueno, ya separamos los datos. Nosotros normalmente trabajamos a modo de columna, no a modo de fila. Entonces, sería importante organizarlos de manera vertical. ¿Cierto? ¿De qué manera se puede hacer esto? Vamos a utilizar la función transponer. Transponer significa eso. Coger algo horizontal y volverlo vertical. O al revés, dice ahí viceversa. Podemos coger algo vertical y ponerlo horizontal. Sin embargo, debemos de saber utilizar las funciones en Excel. Yo me escribo las iniciales, ahí me busca las posibles funciones. Si yo le doy doble clic, él ya me dice, me dice seleccione la matriz. Bueno, la matriz empieza aquí desde el 12 en adelante. Sin embargo, si yo le doy Enter, solo me apareció el 12. ¿Por qué razón? Porque yo solo tenía una celda seleccionada. Miremos qué pasa si yo selecciono cuatro celdas. Y utilizo la misma función transponer. Transponer yo paro aquí, voy hasta el final, le doy Enter. Y no me salió, perdón. Yo verifico aquí otra cosa. Cuatro celdas. Transponer. Y me copió los cuatro primeros datos. 12, 10, 10, 8. Bien, entonces, ¿qué debo de hacer? Pues, ¿qué debo de hacer según esto? ¿Cierto? Pues, antes de ejecutar la función transponer, yo tengo que seleccionar la cantidad de celdas que necesito. Entonces, tengo que saber cuántos datos tengo. Yo puedo contarlos. Bueno, no necesito poner allá. Yo los puedo contar. Aquí vamos a poner. Bueno, por aquí. Número de datos. Recuerden que Excel nos cuenta muy fácil, ¿cierto? Entonces, decimos, vamos a contar. Dice, vamos a contar el número de celdas de un rango que contiene números. Voy a contar de aquí hasta allá. Y me dice que tengo cincuenta datos. Como son cincuenta datos, entonces aquí vamos a poner una columna de uno a cincuenta. De uno a cincuenta. Yo, para hacer esto, si yo dejo el uno y lo arrastro, siempre me va a generar puros unos. Yo estoy haciendo esto como muy pequeño. No sé si se alcanza a ver bien. Yo debo escribir al menos uno y dos. Y ahí sí, selecciono y puedo arrastrar para que, bueno, para que podamos generar la secuencia. Aquí vamos a generar una secuencia hasta cincuenta. Porque yo sé que tengo cincuenta datos. Ahora sí, como yo ya sé que tengo cincuenta columnas, voy a seleccionar estos cincuenta espacios. Que son los que necesito. Y vamos a escribir la función transponer. Observen que aquí me dice, dígame, ¿cuál es la matriz? La matriz está, pues aquí, desde el 12 hasta el final. Algo importante de la función transponer y de otras funciones, si notaron cuando fuimos a escribir, me pedía una matriz. Excel reconoce las matrices o las trabaja como un conjunto de datos. Y para poder ejecutar los comandos de las matrices, debemos oprimir tres teclas al mismo tiempo. Que es la tecla control, la tecla shift y la tecla enter. Si yo le doy enter, solo me va a coger el primer número. Pero para que él sepa que yo lo que quiero que me haga es una matriz, tengo que oprimir las tres. Control, shift, enter. Entonces presiono control, presiono shift, sostenido todo, ¿no? Y enter y aparecen todos los datos. Entonces ya tengo mis 50 datos aquí. El último es el 8. Ahí está. Bueno, lo miro acá. Me voy al último. Efectivamente, es el 8. Entonces ya tenemos los datos organizados en fila. Miren que ahí están los datos organizados en fila. Es una forma. Miren cómo hemos capturado los datos desde el archivo PDF y las transformaciones que lo hemos hecho para que nosotros lo podamos acomodar de la mejor manera posible. Ahora, estos datos yo quiero utilizarlos para crear mi tabla de frecuencias. Entonces en la tabla de frecuencias lo primero que necesito saber es qué datos hay, sin repetir. Es decir, yo me vengo aquí al texto y yo veo que hay varios números. Visualizamos así muy rápidamente cuál será el número más pequeño y cuál será el número más grande. ¿Qué me dicen ustedes? El más pequeño ahí, profe, el 0. El 0 y el más grande. Y el más grande a el 12, a simple vista. A simple vista lo vemos así. Eso es lo que normalmente uno hace. Uno dice, bueno, esto como que está entre 0 y 12. A veces se nos puede escapar algún número. O puede que, por ejemplo, no esté uno de los valores entre 0 y 12. ¿Qué sé yo? No está el 5. Bueno, el 5 sí está. Pero supongamos, ¿no? Eso a simple vista es muy difícil. Pero Excel nos ahorra todo ese tiempo. Entonces vamos a hacer dos cosas. Para construir la tabla de frecuencias, recordemos que la tabla de frecuencias, aquí arriba no la mostraban, la tabla de frecuencias es una tabla en donde empezamos a colocar primer columna, los datos. Los datos. Los datos que tenemos. Esa primer columna depende de lo que se está repitiendo, ¿cierto? Entonces aquí están repitiendo los números de 0 a 12. Entonces eso es la columna de datos. Entonces vamos a poner por aquí datos. Ya habíamos mencionado la semana anterior que los datos los íbamos a llamar X sub Y. Antes de esa, no la muestra el módulo, yo utilizo la columna Y. Y la columna Y lo que representa es el número del dato. Porque hablamos de X, Y, F, Y, H, Y. Entonces es simplemente la posición. Ese Y, bueno, simplemente es para contar. Aquí se puede presentar una confusión entre Y con X, Y. Porque como los datos van a ser muy similares, uno se puede confundir. Por eso es importante que usemos colores. Ahora, ¿cómo selecciono yo los datos? Esto creo que lo había mencionado la vez pasada. Voy a copiar y pegar otra vez la columna de datos. Aquí vamos a pegar valores. Miren que los datos aquí como que se cambiaron. Se cambiaron y lo que sucedió fue que la función transponer se corrió una celda. Entonces, si notan, son los mismos números, pero una casilla corrida. O sea, el último valor se perdió. No me sirve, no me sirve copiar la función, sino que me sirve copiar los números. En ese caso, siempre aparece la opción, las opciones de pegado. Y entonces yo voy a pegar son los valores. Luego los valores, ahora sí me quedaron exactamente igual. Ya, yo lo que quiero hacer aquí es saber qué números tengo, o sea, qué datos me salieron. Y eso en otras palabras significa quitar lo que está repetido. También en la pestaña de datos de Excel, aquí pestaña de datos, encontramos quitar duplicados. Quiero quitar duplicados. Y aquí me pregunta que si ampliar la selección, o sea, pasarme a las otras columnas. No quiero eso en este momento. Yo solamente quiero con lo que seleccioné. Quito los duplicados. Esa columna E me confirma. Así que sí, quito 37 valores duplicados y quedaron 13 valores únicos. Ah, bueno. Entonces, miren que tenemos 13 valores. Son los valores que van a aparecer aquí en la tabla de frecuencias en donde vamos a ubicar los datos. Pero esos valores los tenemos que poner de manera ordenada, ¿cierto? Entonces, aquí al inicio, inicio, vamos a ver la opción ordenar y filtrar. Ordenar de menor a metro. Lo mismo, me pregunta que si quiero ampliar. No, quiero solamente los que tengo seleccionados. Y ya. De esta forma, yo puedo aquí, miren cómo se cambia el cursor. Cuando se pone en negrito, en una crucecita negrita, me pregunta que si lo quiero mover. Aquí, crucecita blanca, crucecita negrita. Yo lo quiero mover, yo lo puedo mover. Y bueno, los pongo ahí. Ya tengo mis datos. Mis datos están entre 0 y 12. Ahí están todos los datos. Miren lo que sucedía con el I. Este es el dato 1, este es el dato 2, el que sigue es el dato 3. Y en total tenemos 13 datos. Como los números son muy similares, pues uno suele confundir esas dos columnas. Pues en algunos casos, voy a dejar esta columna ahí muy angosta. Digamos que menos visible que la columna de los datos. Incluso lo puedo hacer los números más pequeños. Para que ganen más protagonismo esta columna de datos que la del I, que es la que nos sirve para contar. Eso porque en el ejemplo, los datos se parecen mucho a los números naturales, que son los que siempre aparecen en la I. Pero si nosotros habláramos, por ejemplo, de edades o de peso o de, no sé, otro tipo de información, pues los datos serían números más grandes y no se presentaría esa confusión. Bien, veamos. Sigamos aquí analizando. En el módulo, por otro lado, en el módulo, por otro lado, dice por aquí, recuerdo organizar los datos de menor a mayor. Para organizar los datos, eso se hace generalmente o apunta para calcular una de las medidas de tendencia central. No necesariamente para para la tabla de frecuencias. Pero si uno los organiza, es mucho más fácil contar. Obviamente, si lo hacemos manual. En este caso, como estamos apoyándonos de Excel, pues por ahora, no. Ahorita que hagamos las otras medidas, sí los vamos a organizar. Digamos que vamos haciendo solo lo necesario. Entonces, bien, ya tengo mis datos. Ahorita, a ver, yo creo que podemos entrar todo. Ahí. Ahorita vamos a empezar a construir las otras columnas. En, ¿en qué? En la tabla de frecuencia de datos cualitativos, aquí venía la frecuencia absoluta. Absoluta. Después de la frecuencia absoluta, venía la frecuencia, uy, me equivoqué de tecla, aquí para bajar, tenemos que presionar Alt, Enter, relativa. Después de la frecuencia relativa, viene la frecuencia porcentual. Eso es lo que hicimos en los datos cualitativos. ¿Qué es lo novedoso de los datos cuantitativos? Pues que además de esas frecuencias, aparece la frecuencia frecuencia no me equivoqué, frecuencia absoluta, pero absoluta acumulada. Veamos, frecuencia absoluta acumulada. También aparece la frecuencia relativa acumulada. Y, evidentemente, aparece también la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, decimos, bueno, trabajamos las mismas columnas de la semana anterior, pero aparecen otras tres, que son la acumulación de esas mismas que teníamos. ¿Cómo llamamos o qué letra utilizamos para representar la frecuencia absoluta? ¿Ustedes que ya trabajaron eso esta semana? FI. FI. Muy bien. ¿La relativa? HI. HI. ¿Y la porcentual? PI. Muy bien. Les mencioné la semana anterior de que usáramos letras minúsculas precisamente para esto. Las acumuladas en los libros de texto normalmente utilizan la misma letra, pero hacen la diferenciación entre mayúscula y minúscula. Entonces, absoluta acumulada es la misma FI, pero FI mayúscula. Relativa acumulada es la misma HI, pero HI mayúscula. Y la porcentual es la misma PI, pero entonces PI mayúscula. Entonces, uno dice, bueno, son las mismas. Ya sé que si es F minúscula es absoluta, si es F mayúscula es acumulada. En el módulo lo hacen un poco diferente, sin embargo, los cálculos son los mismos porque nos dicen FA es frecuencia acumulada y aquí dicen FAA es frecuencia absoluta y FAA frecuencia absoluta acumulada. Y por otro lado, hacen el cálculo de la frecuencia y enseguida al lado derecho la acumulada. Luego la relativa y ya después relativa acumulada. Miren que aquí está como más desordenado. EFRAI y luego la porcentual y después la porcentual acumulada. Entonces, son las mismas columnas. No sé, lo veo un poco como más desorden en los libros de texto así como por mirar. Libros de texto generalmente miremos por aquí imágenes que nos arroja internet. Miremos este. Hacen de esta forma como les estoy mostrando F minúscula, F mayúscula, H minúscula, H mayúscula y el porcentaje generalmente. Ese sí, no es que usen la P, esa la puse yo, pero usan es el símbolo de porcentaje. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, listo, volvamos a Excel. Ahí está. Ahora recordemos, estamos trabajando con lo que ustedes ya hicieron esta semana en el del punto 2. ¿Qué representa la frecuencia absoluta o cómo calculo la frecuencia absoluta? Es como la cantidad de veces que se repite como ese dato. Eso. Muy bien, Lina. Eso es. ¿Cuántas veces aparece este dato que yo tengo ahí? En este caso, el dato que aparece es el cero. ¿Cuántas veces aparece el dato? Los datos están aquí en esta columna, ¿cierto? Pues los tengo por aquí arriba. De hecho, los voy a borrar. O no, dejémonos ahí. Los tengo aquí al lado, ¿cierto? ¿Cuántas veces aparece el cero? El conteo manual es durito, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos el conteo automático y le vamos a decir a Excel que nos cuente. Como vamos a contar, pero vamos a contar algo específico, tengo que utilizar el contar condicionado. Este es contar.sí. Contar.sí. Ahí aparece contar.sí conjunto. Ese lo vamos a usar también más adelante. Contar.sí. Abro el paréntesis y me dice, bueno, dígame cuál es el rango. O sea, ¿dónde quiere que yo cuente? Me dice Excel. Yo me voy allá y le digo, vea, yo quiero que cuente aquí desde el primer dato hasta el dato 50. Aquí, no sé si alcancen a visualizar bien, sigue la fórmula de contar y donde dice rango enseguida tiene un punto y coma. Eso es mi Excel, ¿no? Recuerden que la versión de Excel que ustedes tengan, aquí yo puse un punto y coma. Si lo quito, si me quito punto y coma, está en rango, pongo punto y coma, me pregunta el criterio. Algunas versiones de Excel no usan punto y coma, sino que usan coma. Entonces, para que tengan en cuenta que si no les da, entonces usen la coma a ver si les funciona. Luego me pregunta el criterio, entonces, ¿qué es lo que yo quiero contar? Yo quiero contar la celda que está aquí enseguida, que es el cero. Simplemente le doy flecha a la izquierda y ya. Y cierro y le doy a entrar. Y me dice que ahí hay tres datos. O sea, hay tres veces el cero. Yo podría arrastrar a la fórmula y él me va a contar, pero voy a tener un error. Y es que cuando yo arrastre la fórmula, miren que aquí mi fórmula original es D23D72, pero por aquí ya las casillas se corrieron. De hecho, me muestra que a la izquierda es de dónde está contando. Esto porque el rango donde yo estoy contando debe ser fijo. Entonces, antes de arrastrar, yo debo decirle que ese rango no se modifique. Ya habíamos mencionado que para dejarlo fijo es con la tecla F4. F4 para la primer celda y F4 para la última celda. Entonces, ahí está. Le doy enter. El dato obviamente no se modifica, pero cuando yo arrastre, ahora sí va a contar todos en el mismo rango. También le puedo dar doble clic. En la parte de abajo, aquí vamos a colocar un total. Un total. Este total lo que me va a decir es cuántos datos hay. Uso la función suma o el botón auto suma que es el más rápido, ¿cierto? Él ya sabe qué es lo que tiene que sumar y me dice ahí hay 50 datos. Quiere decir que lo hicimos bien, o sea, al menos contó bien los datos. Nos ahorra mucho trabajo evidentemente y no hacerlo manual que basta mucho tiempo. Listo. Vamos bien. Frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? ¿Cómo la calculan ustedes la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta dividida el total sobre esos 50. Eso. Entonces, decimos coja el dato que tenemos aquí, el 3 y divídalo en el total. Siempre vamos a ir en el total, entonces toca dejarlo fijo con F4. Ya, me dice que es 0.06. Yo le puedo dar doble clic y él me calcula todos los valores. Ahí está. Este, también le puedo decir arrastrar hacia la derecha para que sume. Me dice eso suma 1. Si lo hacemos manual pasa de pronto lo que hicimos la semana anterior que me da 0.96 y algo 0.98, 0.97 o si aproximamos incluso se puede pasar del 1. Pero no, Excel nos da la respuesta exacta. Y por último, la última frecuencia que calculamos en el segundo ejercicio es la frecuencia porcentual. ¿Cómo se calcula la frecuencia porcentual? No sé si cuál es la frecuencia relativa, sino que en porcentaje. Eso. Lina, efectivamente, definitivamente Lina hizo muy bien ese taller. Ahí. Entonces, decimos si es la misma frecuencia relativa, lo único es que le vamos a cambiar la configuración a la celda, el estilo de la celda y vamos a decir que ese es un estilo en modo de porcentaje. Este también lo puedo arrastrar. Ahí suma 1 porque son los mismos valores, pero cuando yo le de porcentaje me dice que eso es 100. Entonces, hasta ahí, miren que no ha cambiado nada. Es lo mismo que los datos cualitativos. Entonces, de cualitativos y cuantitativos no hay problema, pero aparecen las tres columnas nuevas. Entonces, las tres columnas nos dicen, bueno, vamos a acumular los datos. Esa acumulación de datos es importante cuando son datos numéricos. En datos cualitativos realmente no tiene sentido acumularlos. Eso por eso no se usan allá. ¿Cómo se acumulan los datos? Pues el primer valor viene a ser el mismo de la frecuencia correspondiente, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada pues va desde la frecuencia absoluta. El primero es 3. El siguiente valor es coger ese que teníamos anteriormente que es el 3 y sumarle este valor que tenemos aquí. 2 sumarle 2 entonces sería como decir 3 más 2 obviamente no vamos a colocar 3 más 2 sino que ponemos el resultado de 3 más 2 que sería 5 ¿cierto? Esto en fórmula pues lo diríamos coja el anterior o sea la celda que está arriba y súmele la frecuencia absoluta de esa posición súmele eso yo le doy enter obviamente me da 5 y aquí haga lo mismo coja el anterior en este caso 5 y súmele la frecuencia absoluta de ese de ese intervalo y me da 5 más 2 7 y así sucesivamente como eso se va repitiendo la fórmula yo la puedo llevar hasta el final ¿cómo me doy cuenta que lo hice bien? porque el último dato ya sumó todas las frecuencias y cuando las sumo todas pues me da un valor igual al número total de datos 50 entonces ahí me doy cuenta que está bien hecho bien ahora miren lo que pasa resulta que la frecuencia acumulada relativa acumulada es sumar esto o sea que el primero viene a ser el mismo primero el segundo es 0 0,06 más 0,04 y a ese le sumamos otra vez y así sucesivamente lo mismo pasa con los porcentajes entonces uno dice bueno pues si eso es lo mismo yo puedo arrastrar esta columna si la tengo en el mismo orden ¿no? absoluta relativa y porcentual en las acumuladas tengo el mismo orden absoluta relativa y porcentual entonces yo arrastro hacia la derecha y ya están los mismos valores ya sumados veo que aquí el total es 1 que es este mismo total solo me falta que la porcentual como no le he cambiado el estilo pues la toma como la relativa entonces yo vengo y le cambio el estilo y ya está esas tres columnas acumuladas no tienen total entonces le decimos que esas no llevan ninguna información ahí tapamos esas casillas porque no tienen un total y he completado mi tabla de frecuencias miren como es de sencilla muy rápida de hacer en Excel obviamente a mano pues nos tomaría mucho más tiempo ¿cierto? aquí nos rinde nos rinde un poco el cálculo del ejercicio ya después de eso lo que podemos hacer es ponerlo un poquito bonito hacerle algunos ajustes y empezar a ponerle colores que a nosotros nos permitan digamos que identificar las características de la tabla algo así digamos que yo le voy a poner aquí los valores nuestro clarito los datos que son bastante importantes entonces le ponemos algo que lo resalte un poco aquí que tal este y ya y aquí a los totales pues también podemos ponerle y la tabla nos va quedando mucho más presentable ¿cierto? luego como esto ya si uno quiere le pone un color a cada columna o un color a la absoluta y a la acumulada igual para que identifique que son el mismo pero bueno ya es el estilo de cada uno ustedes mirarán como la organizan lo importante es que tengamos una tabla bien bonita esa es la tabla de frecuencias de los datos cuantitativos entonces ya tiene además de los datos seis frecuencias ¿no? seis frecuencias ¿cómo la ven hasta ahí? ¿para que queda claro o qué preguntas hay? Profe los datos cuantitativos también se les acaba que los grados a esta no Ah buena pregunta entonces bueno la semana anterior hicimos una columna de grados recuerda que la columna donde pusimos grados era para realizar el dibujo de el diagrama circular ¿cierto? o sea ya con los diagramas eso porque lo estábamos haciendo manual hoy no vamos a trabajar manual hoy vamos a trabajar en Excel para que nos rinda un poquito más como vamos a trabajar en Excel y no lo vamos a hacer manual entonces no vamos a poner esa columna de grados si yo quisiera hacer el dibujo a mano con el transportador así como mostramos la semana pasada pues yo diría bueno calculemos los grados para poder dibujarlo en el cuaderno pero no Excel no necesita grados para poder hacer ese dibujo de hecho es lo que sigue ¿cierto? vamos a mirarlos ah miremos que aquí arriba yo tenía uy me salté un punto importante ¿qué me faltó hacer antes de empezar? aquí arriba dice me faltó la ficha técnica ficha técnica ¿qué era lo que me propone el módulo? este módulo decía ¿qué decía el módulo? el módulo decía vamos a entrenar vamos a entrenar luego de mirar que a mí se me dificultó mucho en la toma de la muestra o sea identificar ¿cómo identificar la muestra? ¿sí? sí es correcto bueno veamos a ver cómo hacemos para mejorar eso aquí me dice elabore la ficha técnica interpreto los datos y elabore el diagrama de barras no me dice que haga la tabla de frecuencias pero obviamente es necesaria para responder eso entonces en la en la ficha técnica la verla pongo por aquí a un ladito para que me quede bien visible técnica sabemos que uy aquí se me cambió me cambió la configuración del teclado ya sabemos que la ficha técnica me pide población me pide muestra me pide variable variable y tipo de variable y descripción de la variable profe eso miramos aquí pongámoslo aquí ahorita organizamos la tablita para responder a eso población muestra variable y descripción de la variable necesitamos leer el enunciado entonces volvámoslo a leer la profesora yo voy a poner el profesor de pronto nos confundimos ahí el profesor de estadística realizó una prueba a un grupo de alumnos que constaba de 12 puntos eligió una muestra al azar y los resultados del número de respuestas acertadas fueron los siguientes y pruna aparecen los datos cuál es la población los estudiantes los alumnos los estudiantes antes de estadística o alumnos de estadística cierto muy bien aquí población estadística ¿cierto? estudiantes de estadística muy bien de esos estudiantes porque es un grupo de alumnos ¿cuál es la muestra? ahí es donde yo me enredo profe bueno no serían profe los 12 puntos resulta que la muestra tiene que ser un subconjunto de la población o sea tiene que ser el mismo sujeto si yo digo estudiantes yo no podría poner en la muestra puntos porque no estaríamos hablando de la misma cosa la muestra y la población son lo mismo o sea lo mismo en términos de sujeto si yo le pregunto a personas entonces son personas si yo le pregunto a automóviles entonces aquí son automóviles tiene que ser lo mismo la diferencia es que la muestra tiene que ser un subconjunto o sea más pequeño que el total de la población normalmente nosotros definimos la muestra y ahí es para responder la arena es como la cantidad de datos que yo tengo cantidad de datos pero cantidad de datos respecto a lo que yo mencionaba en la población entonces ¿la muestra cuál es? pues como estamos hablando de estudiantes esa es la población es como si nos preguntaran cuántos estudiantes usó o cuántos estudiantes le preguntó o sea que tenían 50 claro entonces uno diría son 50 estudiantes exactamente uno identifica la población porque la población hace referencia a quién le estoy preguntando sin mirar cuántos preguntes simplemente cuál es la población susceptible como yo decir vamos a hacer una encuesta a las personas que van a votar por el por la por el candidato presidencial por un candidato una encuesta para preguntar por el candidato presidencial entonces de Colombia entonces uno dice ¿a quién ¿cuáles a quiénes son los posibles encuestados? o sea ¿a quién le voy yo a preguntar? pues a los colombianos ¿cierto? a las personas que pueden votar en Colombia obviamente porque los menores de edad no o de pronto los extranjeros que no están nacionalizados tampoco entonces no las personas que pueden votar en Colombia esa es mi población ¿la muestra cuál es? pues la muestra es de esa población ¿a cuántos le pregunté? yo le pregunté a mil le pregunté a mil entonces si por ejemplo en el enunciado dijera a un grupo de diez alumnos igual nunca en la población se colocan los diez se coloca solo grupo de alumnos sí a menos que a menos que pase lo que pasaba en el ejercicio de la semana anterior que el grupo de diez alumnos sea tan específico que solamente sea ese y ya es decir que yo diga al grupo de estadística de estadística descriptiva de la universidad de Remington Pereira se le preguntó entonces uno dice no pues es que solamente somos nosotros no hay más grupos de estadística de la universidad de Remington perdida en la noche con José Murcia no hay más solo somos nosotros entonces ahí uno dice ah bueno ya en la población sería un censo es un censo profe y en la muestra es necesario colocar digamos cincuenta estudiantes eh por medio de cuestionario o no 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 solamente mencionas cuantos y cuantos que cincuenta estudiantes ya ni siquiera necesitamos decir estadística porque ya la población nos dice estudiantes de estadística entonces en la muestra decimos cincuenta estudiantes sobreentendemos pues que tienen que ser de estadística eh ya antes de decir cuantos en eso en eso consiste la muestra muestra cincuenta estudiantes ¿por qué? porque hay cincuenta datos ¿sí? mejor ahí Elena sí profe ya me queda un poquito más claro bueno ¿cuál es la variable? la respuesta está acertada el número de respuestas de respuestas acertadas eso recuerden que la variable es como como la pregunta que yo les hice ¿qué les pregunté? o ¿qué información obtuve de esa población? ¿qué es lo que yo estoy consultando? y entonces ahí dice eligió una prueba de doce preguntas pero lo que quería saber es el número de respuestas acertadas aquí el número de respuestas fueron ese doce ese ocho ese tres significa la cantidad de respuestas que acertó el estudiante entonces aquí decimos variable número de respuestas acertadas ahí está entonces ¿qué tipo de variable es ese? cuantitativa discreta 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 muy bien cuantitativa discreta discreta porque nosotros decimos que acertó una o dos o tres o cuatro o cinco preguntas no no podemos decir que acertó 1.1 1.2 1.5 preguntas porque pues no coincide ¿cierto? bueno entonces aquí ustedes vuelven y y todo esto consiste en en poner pues digamos que ponerle ustedes como como forma a lo que estamos dibujando ¿cierto? lo que estamos creando de hecho aquí aquí me faltó este a mí me gusta quitarle la cuadrícula del fondo ¿saben? porque es que en la cuadrícula del fondo 1 aquí veo se ve como una hoja más bonita ahí está sin embargo la quitamos ya cuando estemos terminando como tal el ejercicio entonces ya tenemos la ficha técnica mirenla aquí quedó muy bonita quedó la tabla de frecuencias yo le puedo poner aquí como título tabla de frecuencias cuando ustedes vayan a presentar el taller o un informe o un trabajo o algo así entonces siempre procuren de hacer una buena presentación algo que quede muy legible que tenga no sé que visualmente agrade a la persona que lo vaya a leer eso pues dice mucho y gana interés en la lectura a veces uno responde o presenta un documento con la información que necesita tener pero visualmente no es agradable entonces como que eso desmotiva un poco al lector eso es algo que ustedes consideren les gustaría leer bueno vamos con los gráficos ya tenemos la tabla de frecuencias vamos a mirar los gráficos entonces los gráficos habíamos mencionado la semana anterior que teníamos dos gráficos tenemos dos en la semana pasada estadísticos los gráficos que teníamos era el diagrama de barras y el diagrama circular que ya lo habíamos mencionado corresponden a la frecuencia absoluta y a la frecuencia porcentual entonces pongamos por aquí diagrama diagrama de barras alguien recuerda como dime Lina le puedo decir algo ahí ahora que estamos en las gráficas mira que yo no sé si tengo el inconveniente es con mi Excel entonces le iba a consultar yo hice las gráficas y no sé si es que me están molestando el Excel porque yo cerré el archivo cuando volví a abrirlo la gráfica a la circular me cambiaba los datos entonces me tocó cuando la hice bien tomarle fotos recortarlo y pegarle la gráfica ahí porque mira que no he podido cada que lo cierro me cambian los datos cuando hablo solo en la circular en la de barras no sé qué será lo que me pasa ahí pues no sé si no tiene inconveniente yo se lo presento así esa circular tocó tomarle la fotito y pegarla ahí con el archivo no pude si mira que yo no sé por qué eso que tú dices yo creo que es por el estilo de la celda pero normalmente cuando nosotros presentamos un diagrama circular o le decimos a que nos haga un diagrama circular muestra un gráfico distinto como indicando otra cosa y lo que hace es que toma la columna de datos no como datos sino como si fuera otra variable separada como si fueran dos variables separadas y entonces no muestra el gráfico correcto de hecho algunos estudiantes cuando he tratado de enseñar esta parte tienen dificultades en crear diagrama circular y en ese primer taller es lo que más errores califico el diagrama circular por lo mismo que dice el INE eso que nos contó es una muy buena solución de eso pues tomemosle foto y peguemosla esa no se va a modificar pero si porque la primera o sea yo lo abro cuando ingreso y está bien y le doy guardar y cierro el archivo y vuelvo y lo abro y ya está mal entonces lo que hice fue cuando lo hice de una le tomé la fotito y la pegué sí sin embargo hasta ahora escucho que se automodifica después de guardar porque normalmente uno lo crea no sale el que uno espera uno lo arregla lo guarda y pues pensé que ya quedaba así permanentemente pero pues ahora que me dice Lina eso pues no sé pues no sé si es que es mi Excel el que está porque me salga como mensaje que tiene como algún error como en la cuando yo le doy guardar el archivo me dice que puede que no tenga características que sean compatibles entonces no sé si tendrá algo que ver y me da miedo porque yo le di guardar con otro tipo de Excel y cuando ya lo fui a abrir me decía que no me lo dejaba me pasó algo horrible yo pensé que se me iba a perder el trabajo entonces mejor lo dejé así la verdad porque me ha asustado perder todo el trabajo que había de pronto si será por el Excel porque mira que a mí no me sucede de pronto si puede ser alguna configuración puede ser ahí pues no sé te recomendaría pronto mirar si puedes actualizar ¿qué versión de Office tienes? Office yo tengo el de 2019 puede ser eso porque a veces uno se se desactualiza el archivo de Office y bueno mientras estaba mirando por ahí ¿quién me recuerda? ¿cómo se crea o qué datos uso para crear el diagrama de barras? Profe en datos sí la frecuencia absoluta profe y los datos bien eso me lo estaba diciendo Alejandro Alejandro Elena muy bien datos entonces vamos aquí datos y frecuencia absoluta tengo que seleccionar los dos incluso creo que si cojo las etiquetas me sale en el gráfico creo vamos a mirar cómo nos sale insertamos un gráfico de barras ahí está miren lo que pasa vamos a seleccionar las etiquetas muestra como si los datos fueran una variable y la frecuencia absoluta fuera otra variable diferente eso es lo que pasa con el diagrama circular yo puedo aquí arreglar esto aquí donde dice cambiar tipo de gráfico yo le doy cambiar tipo de gráfico y me da la opción de combinarlas aquí está este sí que me sirve el que es uno solo me queda ahí usemos hoy usemos hoy un tipo de gráfico distinto pongámoslo en 3D algo así quitemos esta etiqueta de aquí no mentira ese es el 3D no me gustó démoslo aquí en barritas pero hay muchos tipos de gráfico o muchos tipos de diseño un diseño que me parece muy útil es el de colocar las frecuencias en una tablita en una tablita de datos aquí en la parte de abajo ese me parece útil en el sentido de que me da el valor numérico de cada barra o la otra es que al menos las barras tengan su numeración ahí en la parte de arriba que tengan aquí por ejemplo algo así miramos como este más o menos así está y aquí en lugar de FI le vamos a poner número de respuestas de algo así ahí tenemos nuestro dato podemos cambiar también el color de cada columna bueno eso se puede hacer muchas modificaciones hay que entender esa gráfica no porque no es solo ponerla ahí ya hay que entenderla a ver uno lo ponemos en los colores más oscuros que pasa con esas columnas por ejemplo aquí yo tengo una columna que dice cinco y ya está a una altura de uno que me dice esa barrita que está a la altura del uno qué información me está presentando interpretemos ese gráfico que solo un estudiante acertó una pregunta creo que si un estudiante acertó una pregunta casi pero no lo dijiste bien respuesta bueno una respuesta correcta pero no era eso a lo que me refería mira dónde estamos ubicados estamos ubicados sobre qué número el cinco el cinco entonces ¿cómo es la cosa? algo similar a lo que me dijo ahorita Elena cinco estudiantes solamente acertaron una cinco estudiantes acertaron una eso significaría que la la columna de datos bueno la etiqueta de datos que es lo que tengo aquí en naranja hace referencia a los estudiantes que son los que están en la parte perdón esa gráfica forma de pronto colocarle el tipo de columna x los nombres eso para uno no es rease tanto claro aquí lo podemos modificar mira miramos que aquí que cuando nos lo toca aquí sale el formato no aquí no aquí agregar elemento de gráfico y aquí le vamos a poner título de eje mira título de eje horizontal y título de eje vertical es lo que me estás pidiendo ¿cierto? para uno entender qué representa eso es el ejercicio que hace más fácil leer la gráfica claro entonces bueno Carolina nos dijo que ese 5 representa 5 estudiantes ahora analicemos el contexto del ejercicio que en este en este enunciado en ese enunciado que la profesora coge estudiantes con una prueba de 12 puntos ese 0 a 12 que representa los estudiantes ¿cuál es tu profe? ¿el puesto en que quedaron algo así o no? o los la cantidad de estudiantes eso los puntos no representa los 12 puntos los 12 puntos del examen es decir el 0 al 12 representa la cantidad de respuestas correctas 0 respuestas correctas una respuesta correcta dos respuestas correctas hasta 12 respuestas correctas entonces bueno o sea que a Carolina que me acabo de decir el 5 no sería personas sino respuestas correctas vamos a ponerle cantidad 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 de respuestas correctas ahí está y pongámosle también le ponemos añadir aquí se puede añadir eje se puede añadir título etiqueta tabla de datos bueno uno puede hacer uno por uno aquí están todos los elementos el vertical vamos a poner un título entonces este vertical ¿qué es? cantidad ¿de qué? si abajo están las respuestas en el vertical están estudiantes estudiantes muy bien un estudiante tuvo cinco respuestas correctas ahora sí cierto un estudiante tuvo cinco respuestas correctas entonces esta barrita del 8 ¿qué nos dice? no ese se combina pongámosla el 7 y el 9 ¿qué nos dice la chica? que de 9 estudiantes tuvieron 7 preguntas correctas profe al contrario de 7 estudiantes tuvieron 9 eso eso 7 estudiantes tuvieron 9 preguntas correctas del diagrama de barras uno ya puede interpretar eso que nos dice aquí arriba el enunciado del ejercicio interprete el dato mayor el dato menor el más frecuente y menos frecuente ¿cuál es el dato mayor? el dato mayor es el 12 ese es el dato mayor ¿qué podemos decir de ese 12? del dato mayor ¿qué podríamos decir? que solamente cuatro estudiantes respondieron todos correcto todo el examen correcto esos cuatro estudiantes nada más pudieron responder las 12 preguntas correctamente muy bien ¿qué podemos decir del dato menor? ese era el dato mayor ¿qué podemos decir del dato menor? que ay no espero que me enrede que pena espere ¿cuántos estudiantes no respondieron ninguna pregunta ¿cuántos? ¿cuántos? tres eso es lo que uno dice tres estudiantes no respondieron ninguna o sea cero ¿cierto? ese es el dato menor miren que cuando decimos dato mayor y dato menor simplemente nos ubicamos en la columna datos y miramos el más grande y el más pequeño no más dato mayor dato menor mientras que por el otro lado nos dicen dato más frecuente y menos frecuente ya no nos ubicamos en la columna datos sino que nos ubicamos en la columna frecuencia en la columna frecuencia ahora sí ¿cuál tiene la frecuencia más grande? la 8 la 8 la 8 ¿y qué decimos de la 8? 8 estudiantes respondieron 8 preguntas correctamente sí 8 estudiantes tienen 8 respuestas correctas ¿cierto? ese es el dato más frecuente ¿y el dato menos frecuente? el 0 profe ojo que estamos hablando de frecuencia menos frecuente el 1 5 el 5 pero ¿cómo lo decimos? díganme lo completo porque me dicen 1 y 5 y yo sé que ambas tienen razón pero en la frase completa ¿cómo sería? pues lo que usted dijo ahora profe un estudiante tuvo 5 respuestas correctas y es la menos frecuente bueno no sé pues la más frecuente la menos la menos la menos porque es la barrita más pequeña muy bien Carolina un estudiante solamente un estudiante tuvo 5 respuestas correctas ahí lo que quiero que diferenciemos es entre lo que nos pide el módulo ¿no? una cosa es el dato mayor y el dato menor otra cosa es el dato más frecuente y el dato menos frecuente que el dato mayor y dato menor dato mayor y dato menor está en la columna datos 0 y 12 mayor 12 menor 0 y más frecuente y menos frecuente pues en la columna frecuencia ¿cierto? más frecuente 8 el dato 8 con 8 repeticiones y el menos frecuente el dato 5 con tan solo una repetición es lo que uno dice bueno listo ya hablamos de estudiantes y respuestas correctas el otro diagrama que también hicimos y ya lo vamos a hacer pues ya muy rápido ya no hay necesidad de explicarlo tanto es el diagrama circular el diagrama circular el diagrama circular pues relaciona dos columnas también que es la columna de los datos ¿cierto? la columna de los datos y la columna de la frecuencia porcentual uy aquí me quedo aquí el botón control y la columna de la frecuencia porcentual vamos a insertar buscamos el gráfico y ponemos el gráfico ahí ya tengo el gráfico del diagrama circular para verificar que esté bien entonces es más conveniente que tenga los porcentajes donde se puedan ilustrar y podamos comparar un buen dibujo profe una pregunta disculpe la ignorancia ahí está la frecuencia la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada es la misma salen los mismos datos o no 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 salen lo mismo y ahí están en qué momento se utilizaría esa entonces vamos a hacer los otros dos gráficos en donde vamos a utilizar las acumuladas ah ya comprendo profe dale gracias veamos resulta que aquí el gráfico de el diagrama circular el gráfico de diagrama circular me miren los porcentajes 5% 6% 8% 9% 10% 12 13 14 15 son los porcentajes que me muestra y yo me pongo a mirar aquí los porcentajes y los porcentajes por lo menos no veo ningún 15 y hay muchos 4 4 4 8 2 6 12 no se parecen a lo que está acá cierto que no se parece quiere decir que no me está mostrando la gráfica correcta a eso es a lo que yo me refería que a veces uno le da insertar diagrama circular y no se fija de que los porcentajes no se corresponden entonces el gráfico no está el que yo necesito como no está tengo que cambiar el tipo de gráfico y mirar a ver si tengo otra alternativa en donde si me muestro los datos correctos miren que modifico y ahora si aparecen 6 4 4 4 8 2 6 yo me paso aquí 6 4 4 4 8 2 6 ahora si me está mostrando que corresponde cierto 12 16 14 10 ahí están los datos porcentajes correspondientes observen que tuve que cambiar eso generalmente pasa en Excel toca cambiar el tipo de gráfico si por alguna razón yo le doy cambiar tipo de gráfico y no me aparece esa segunda opción miren que ya no me aparece la anterior ya me quedó esa ya no me puedo devolver entonces la solución está en irse al gráfico de columnas no o sea como al gráfico de barras y buscar las barras correspondientes así miren aquí me están cuando ya lo tenga en barras lo acomodo y vuelvo otra vez aquí y ya me va a aparecer en el circular los porcentajes que necesito o sea como quien dice hay que pasarlo por las barras y ya volver al circular algo como eso si no me da si no me da es la única solución que yo le he encontrado para que me arroje el gráfico correcto sin embargo como se dieron cuenta ahorita pues entré y estaba de una entonces no hubo necesidad de de eso el diagrama circular pues permite también observar como en el de barras cuáles son los que tienen más porcentaje como tal bueno cuando hay muchos 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 intervalos o sea muchas categorías el diagrama circular no se visualiza tan bien porque pues por lo menos aquí son 12 y ya son mucha información no se alcanza a ver bien el diagrama circular es bueno cuando tiene 1, 4, 5 máximo 6 intervalos entonces se deja entender mucho mejor bueno veamos veamos que aquí en el taller estoy mostrando el taller que ustedes deben de presentar nos pide diagrama de barras ya lo hicimos diagrama circular ya lo hicimos diagrama de líneas y también la ojiva entonces veamos como se elabora el diagrama de líneas aquí está ok el diagrama de líneas pongámoslo por aquí resulta que el diagrama de líneas viene a ser el mismo o un hace desde el diagrama de barras tanto así que yo puedo copiar y pegar el mismo diagrama de barras observen que es el mismo copié y pegué el diagrama de barras que es lo que sucede que yo lo que voy a hacer es cambiar este tipo el el tipo de gráfico yo lo voy a cambiar en formato en diseño de gráfico yo voy a cambiar el tipo y busco las líneas pero bueno que es lo que me debe mostrar el diagrama de líneas lo que me debe mostrar es digamos que la unión digamos manualmente uno que haría la unión unir todos los puntos medios de cada columna cuando yo leo una columna hasta el número 3 ahí se genera un punto sobre la columna un puntico cuando leo este otro puntico aquí leo este otro puntico otro puntico me lo he hecho cada columna tiene un puntico y después lo que yo hago es unir esos puntos unir esos puntos me genera el diagrama de líneas entonces yo vengo acá yo le digo líneas mirenla aquí aquí está ahí quedó el diagrama de líneas en otras palabras es como la sombra o el comportamiento que tiene el mismo diagrama de barras aquí sí que no me gusta que se vayan esos números porque como que parece que estuvieran remontados quitemos los de ahí y miramos si los puedo quitar ese es el diagrama de líneas y como viene del diagrama de barras pues uno diría pues son las mismas dos columnas o sea en la columna de datos aquí está columna de datos y columna frecuencia absoluta son las mismas dos columnas a veces muchas veces yo creo que ustedes han observado los diagramas económicos sobre todo la fluctuación de las monedas cuando hablan de trading ahorita con esto de las criptomonedas muestran puros diagramas de líneas y es el comportamiento de cómo a través del tiempo generalmente va cambiando el valor de un activo o algo así miremos aquí por aquí veamos todos estos estos gráficos muy similares tienden a mostrar gráficos de líneas así como estos y nacen o digamos que la forma de crear estos gráficos de líneas por acá comportamiento y no solo en esto esto es un solo ejemplo pues vienen como de esta misma idea de relacionar unos datos con su frecuencia a ese se refiere el diagrama de líneas el diagrama de líneas nosotros podemos ver generalmente cómo crece cómo crece algo o cómo decrece qué tanto qué tanto ahí eso se le llama como la variación ¿sí? cuando las líneas son muy pronunciadas que crecen y decrecen crecen y decrecen entonces uno dice pues que ese comportamiento en los datos se puede visualizar ahí hay otras líneas que son más bien planas entonces uno dice que los datos son estables homogéneos o heterogéneos pues todo eso se puede ver desde el diagrama de líneas y el último gráfico que nosotros vamos a ver es la ojiva la ojiva es un mismo diagrama de líneas pero cambia la fuente de datos o sea ya no vamos a representar la frecuencia absoluta sino que vamos a presentar la frecuencia absoluta acumulada entonces uno dice vamos a coger los datos donde está con la frecuencia absoluta acumulada que es esta vamos a insertar un gráfico aquí está el gráfico de líneas bien aquí está el gráfico de líneas ahí está pasa lo que nos pasó hace ratico con con el de barras como si fueran dos variables distintas realmente no son dos variables sino que es una sola entonces tengo que decirle a excel que es una sola el gráfico de la ojiva siempre es una curva ascendente porque siempre va acumulando 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 para qué me sirve el ojivo para qué me sirve la frecuencia acumulada aquí pongámosle aquí agregar título de eje horizontal y pongámosle aquí esto es un número cantidad de respuestas correctas aquí bueno para qué me sirve la ojiva normalmente para hacer una comparación a modo global no tanto como para decir de que es que uno o dos estudiantes una dos tres preguntas sino más bien a modo global a modo global en la en la ojiva uno puede representar digamos de doce preguntas yo espero que respondan más de seis correctas entonces yo me vengo aquí al seis y miro la altura de la ojiva y veo que está por debajo del veinte entonces yo con eso ya digo menos de veinte estudiantes menos de veinte estudiantes me respondieron seis preguntas correctas si yo voy y miro para que prueben tienen que salir de ocho en adelante entonces yo aquí a la altura del ocho veo que están treinta entonces yo digo no de cero a treinta estudiantes estuvieron por debajo de ocho como yo sé que en el doce está el cincuenta porque están todos entonces si hay treinta por debajo pues tiene que haber veinte por encima solamente veinte estudiantes respondieron más de ocho preguntas correctas veinte estudiantes y miren que en esta información que uno lee desde la ojiva no está mencionando aún una sola pregunta una sola cantidad de respuestas correctas sino que estamos mencionando es al grupo en general si yo me voy al doce pues en el doce estoy hablando de todo el grupo de cincuenta cincuenta estudiantes respondieron doce preguntas o menos evidentemente porque solo eran doce eso es lo que me define eso es lo que me define como tal si yo quiero ser mucho más específico pues tendría que tener unas cuadrículas mucho más chiquiticas como para poder leer eso para poder leer así bien detalladamente pero bueno digamos que a modo general es lo que uno busca interpretar también le podemos poner punticos o líneas a ese gráfico como para que se interprete de una manera más más fácil o se pueda leer de una manera más sencilla sino que uno lo que busca es ver la curva de crecimiento una ojiva nosotros hemos visto varias veces que y seguramente todos lo han visto cuando el presidente de la república mostraba por allá en su programa televisivo de seis de la tarde el reporte de los casos COVID y entonces es lo que mostraba era la curva ¿no? y entonces en ese momento decía la curva de contagios en ese momento decía hay que aplanar la curva de contagios esa curva de contagios es una ojiva y es una ojiva porque lo que hacía era ir acumulando la cantidad de contagiados a través de que pasaban los días entonces esa curva ascendente que estaban hablando pues es eso una tabla de frecuencias donde utilizaban los datos y utilizaban la frecuencia absoluta acumulada eso lo podríamos ver aquí digamos que vamos a ver que sale curva de contagios COVID bueno por aquí está normalmente esta casos totales es la azul casos totales miren que habla de total o sea quiere decir que está sumando y ya las otras curvas pues corresponden a la frecuencia absoluta ¿no? que sube baja ya cuando baja es porque estamos hablando de un gráfico de líneas como los otros ¿no? aunque eso son proyecciones lo que tenemos aquí pero normalmente cuando hablamos de acumulación entonces siempre va de manera ascendente algo como esto crece 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 eso es una ojiva donde nosotros acumulamos los datos bueno y esos son los cuatro gráficos que nosotros que generalmente se utilizan para representar los datos cuantitativos y depende realmente del contexto cuál es más conveniente porque muy rara vez en un mismo enunciado o en un mismo ejercicio o en una misma práctica uno muestra todos los gráficos aunque hay muchos más ¿no? están las barras horizontales está el diagrama de líneas sobre el histograma bueno también tenemos que crear el histograma y de hecho es solo mirando Excel nos damos cuenta que hay un montón ¿no? el de gráfico de dispersión está este por aquí que dice gráfico combinado bueno cascada, embudo cotizaciones hay muchos gráficos desde hasta los pictogramas pero digamos que estos cuatro son los más reconocidos y más depende de la situación identificar cuál es el más conveniente de utilizar bueno preguntas dudas con respecto a estos gráficos pues profe en este momento no pero me imagino que ya uno cuando lo empieza a hacer es cuando uno empieza a decir cómo es que era esto es probable va a subir este mes la grabación del clase lo más pronto ya que sí claro claro que sí no hay problema igual no son los mismos casos pero siempre seguía uno mucho con la última parte más que todo claro bueno ya digamos que ahí va eso es una descripción sencilla de lo que es la tabla de frecuencias la interpretación de la tabla de frecuencias también es importante el ejercicio que habíamos hecho la semana pasada yo puedo voy a poner por aquí miren que ya tenemos seis columnas para escoger y los voy a poner a ustedes a que me interpreta a que me digan qué significaba ahora sí yo los voy a escoger voy a poner ahí a que me lean el f4 a que me lean el p6 a que me lean el f10 a que me lean el p2 ahí está venga yo escojo aquí cuatro personas al azar aquí en la lista a ver uy se me salió uno se asustó caterine hola profe hola caterine cuéntame este que me gané que me gané de ganas de la la interpretación del f4 qué es f4 qué número hay en f4 y qué qué significa yo lo pongo aquí lo más grande posible qué número hay en f4 y qué representa en f4 el 2 cuál será este 2 sí muy bien este es el f4 qué representa ese 2 qué representa respecto a lo de la pregunta de los estudiantes sí sí al enunciado o sea ese 2 qué es ese 2 adiós pero yo o sea 2 estudiantes tuvieron 4 preguntas buenas no casi pero miran los datos 2 estudiantes tuvieron 3 eso tuvieron 3 preguntas buenas eso sí entonces el f4 nos dice que 2 estudiantes tuvieron 3 respuestas correctas eso es lo que nos dice bien muy bien muy bien Caterina bueno pero vamos la numeración con la primera con el que usted no es literal eso sí usted no se había dicho que es el número el dato el número eso esa es la que nos da la ubicación cierto para yo pararme en la tabla y decir ah este está este está eso y mira que en el módulo en el módulo todos pues para que veamos que en el módulo no este no es el módulo donde está el módulo aquí en el módulo nos dan la tabla de frecuencia o sea nos hablan de y por todo lado muestran una y y y menos uno y por aquí y por allá y en la tabla y y y pero no nos dicen que es esa y cierto entonces no sé me hace me da la impresión de que le falta un poquito de explicación en esa parte nosotros aquí sí estamos usando esa y que nos da la posición del del valor numérico vamos con p6 venga ya le pongo un color a ver quién cae por aquí p6 p minúscula 6 a ver johan sí profe por aquí estoy listo johan cuéntame p minúscula 6 que repone en el p6 profe está el 6 el 2% profe este 2 sí señor de frecuencia porcentual eso qué nos dice ese 2% profe que el 2% de estudiantes respondieron la espere se me si yo bien que el 2% de estudiantes respondieron una pregunta correcta profe no no 5 5 profe 5 5 preguntas correctas ahora sí el 2% de los estudiantes y ese es el mismo dato menos frecuente cierto el 2% de los estudiantes respondieron respondieron 5 5 respondieron 5 respuestas no queda bien cierto bueno aquí tienen contestaron 5 preguntas correctas contestaron eso suena mejor contestaron 5 preguntas esto se puede decir de distintas formas cierto correctamente voy a poner le vamos a ver quién sigue 2% F10 pero miren que es F mayúscula 10 F10 mírenlo ahí a ver yo le pongo un color y vamos a preguntarle a vamos a preguntarle a carolina uy profe si no profe cuál es frecuencia absoluta acumulada cierto F mayúscula 10 sí acumulada 38 38 alumnos respondieron 9 preguntas correctas ay no sé 38 alumnos respondieron sí sólo te faltó una palabra antes del 9 y la palabra es hasta así como cuando le ponen a uno esas ofertas en la calle que dice todo a 15 bueno todo a 15.000 y uno piensa que todo vale 15.000 y es todo desde 15.000 o sea de ahí en adelante cierto aquí es igual hasta 9 decir hasta 9 significa que puede ser 9 o puede ser menos de 9 porque si decimos que respondieron 9 sería como si en la frecuencia absoluta aquí hubiesen 38 y no no ese 38 incluye todos de ahí para atrás o sea todos esto aquí 38 entonces cómo quedaría 38 alumnos ay no sé profe ayúdenme no sé 38 Alejandro 38 sí bueno 38 alumnos respondieron bien 14 preguntas ah no perdón 7 preguntas no 9 9 9 9 bueno repito no es bien 9 respondieron 9 o menos o respondieron hasta 9 preguntas o sea hay que indicar contestaron hasta 9 preguntas eso 9 puede ser profe respondieron de 12 preguntas 9 correctas o respondieron de 12 preguntas 9 no porque eso es decir que contestaron exactamente 9 y estamos incluyendo todos profe uno no puede decir que 38 estudiantes contestaron entre entre 0 y 9 preguntas correctas también o entre 10 y 9 preguntas profe o entre 19 preguntas no porque entre 19 sería como decir estos dos de aquí nada más entre 19 entonces estos dos y yo lo que quiero decir es que todos estos desde ninguna pregunta correcta incluyendo los que respondieron una los que respondieron dos tres cuatro cinco seis hasta los que respondieron nueve preguntas entonces por eso uno puede decir hasta nueve incluidos los anteriores o como nos dice Lina desde nueve digo desde cero hasta nueve normalmente uno usa desde tanto hasta tanto cuando es un dato que no arranca de cero ¿no? sí pero bueno sí pongámoslo así entonces pongámoslo ¿a dónde es que está F10? F10 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 entonces decimos 38 estudiantes Carolina resultó con mucha ayuda ¿no? ah profe pero usted me la puso la más dura profe es que aquí se trata de llamar a un amigo 50-50 o ayudar al público ya solicitó la ayuda al público aquí somos comunitarios bueno bueno muy bien que se colaboran entre todos listo 38 estudiantes respondieron entre cero y nueve preguntas correctamente bueno a mis amigos colaboradores entonces ¿quién quiere responder P2 P mayúscula 2 P mayúscula 2 ¿qué tal Fernando López? profe yo diría que el 10% de los estudiantes tuvieron de de cero hasta una respuesta acertada eso muy bien muy bien como cero y uno están seguidos uno lo puede decir no hay necesidad desde aquí hasta allá sino entre entre cero y uno cero o una cero o una pero sí muy bien muy bien Fernando pongámosle por aquí al 10 un moradito y aquí ya sabemos que es este decimos que el 10% el 10% de los estudiantes respondieron cero entre cero y uno entre cero y bueno ahí está esto que acabamos de hacer este ejercicio que tenemos aquí es diría yo una parte súper importante fundamental porque tener una tabla llena de números eso lo hace casi que un programa solito pero saber que representa ese número es donde nosotros tenemos que entrar a interpretar esta tabla yo creo que ya se hace automáticamente una tabla de frecuencias ustedes le ponen aquí los datos a un programa estadístico y él les da todo esto el mismo Excel yo le pongo los datos y le digo que haga análisis de datos y me da toda la información pero de ahí para allá no hay más entonces saber qué hacer con esa información es donde entra el estudio como tal de la estadística o sea en donde entramos nosotros entran ustedes como como profesionales a mostrar a ilustrar a decir vea esto qué quiere decir esto me sirve esto no me sirve cierto entonces eso este ejercicio de entender esos números para mí es lo más importante y es lo que yo más miro cuando yo les voy a revisar algo les voy a calificar es la forma en que ustedes me dicen más que el que el valor numérico de decir ay si me dio 50 no más que eso es decirme ustedes qué están entendiendo de eso eso es lo que nosotros miramos bueno ya ahí tenemos los datos cuantitativos miren cómo va quedando esto los gráficos tabla de frecuencia interpretación ya no nos falta ahora sí ya para terminar lo que teníamos pensado las medidas de tendencia central ya aquí dice interpretó los datos más relevantes ya digamos que miramos ya habíamos hablado el más alto el más bajo el más y menos frecuente miremos ahora qué pasa con esto de las medidas de tendencia central medidas de tendencia central hay distintos tipos de medidas tendencias centrales son las más 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 reconocidas pero también hay otras medidas de posición medidas de variabilidad yo creo que vamos a estar trabajando sobre ellas las próximas semanas entonces pongámoslas por aquí abajo un título bien grande bonito que tengamos aquí medidas de tendencia central aquí está bueno resulta que tenemos tres medidas de tendencia central la media la mediana y la moda a ver yo miro aquí el módulo la media es conocida como es conocida como el promedio y es lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a sacar el promedio de notas aquí tenemos estos son medidas de tendencia central para datos de una vez cuando nosotros vamos a sacar el promedio de notas entonces qué hacemos nosotros pues sumar las notas y dividirlo en el total de notas eso es el promedio de esa misma forma nosotros calculamos la media aritmética bueno en estadística hay distintos tipos de media la media aritmética está la media geométrica la media logarítmica bueno hay varios tipos de media la notación o la forma en como el módulo escribe esto no me gusta por lo siguiente porque es que aquí aparece la letra mu aparece una u y también parece una m pero es la letra mu y es una letra griega esa es la media poblacional y aparece x barra que es la forma de escribir la media muestral la media muestral entonces ya que escribe mu o x barra como si esto fuera una sola expresión en una fórmula no pueden poner una o no sé esto aquí está como mal y aquí abajo dice n o n pues hace referencia que el n total de la población corresponde al caso que utilicemos la media poblacional o n minúscula al total de datos que es este mismo n n minúscula para cuando nosotros tenemos que colocar la media muestral entonces aquí esto como que bueno no se escribe así solo o se escribe con la u o se escribe con la x yo hubiera colocado dos fórmulas separadas y no una cosa como dices que no creo que sea conveniente esa notación parece que así se escribiera la media no u x u x para que se escribe la media entonces ahí por fa disculpan la escritura del módulo miren por ejemplo aquí se habla de la media bueno entonces nosotros como vamos a calcular la media aquí vamos a hablar de la media la tutoría va hasta las ocho y media ¿cierto? sí señor se me va a bajar el tiempo entonces digamos que podemos de la media se calcula como la razón la razón es una división entre la suma de los datos y el número total de datos entonces resulta que como la media es eso hay varias formas de calcularse una primer forma la primera forma es con los datos sueltos es decir como los datos como nos los entregamos a eso se le llama datos ordenados en fila según el módulo o los datos suelticos para los datos ordenados en fila entonces yo diría que aquí yo no tengo opción así si tengo x vamos a poner x y x le vamos a poner por aquí un acento que es la barrita x barra me quedo por fuera pongámosla aquí x barra es igual y aquí viene una fracción entonces la fracción que nos va a poner en es que me salí la fórmula en la parte de arriba vamos a poner una sumatoria aquí la sumatoria de los x sub i y en la parte de abajo la m esto está muy chiquitico entonces se los hago más grande miramos solo a mí o el profesor se le salió de la clase si como que se le salió se le apagó vamos a para amenizar mientras que el hombre vuelve diga que quiere que les ponga y eso es de una suelte suelte algo que nos relaje hasta ahora que ya uff estamos como estresados de tanto el número ya digo espere que ahí les va esta pendeja aquí espere ya ay dios bendito virgen de la agarradera porque desde agosto se siente que viene diciembre ahí va hola 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 de nuevo que pena que se me apagó por aquí se me apagó por aquí el pc y óscar está escuchando nike y ya ya si claro si tocaba ni marco mientras que usted volvía que hacemos por eso claro 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 muchas gracias bueno entonces estábamos hablando de la media yo le estaba colocando por aquí la fórmula cuando se me apagó el computador la miramos la ponemos más grande para que la puedan leer mirámosla ahí esta es la fórmula de la media mire que lo que me dice ahí este símbolo se llama sigma también es otra letra griega y dice sume los datos x1 más x2 más x3 más x4 cuando están ordenados en fila significa que están los datos sueltos entonces es decir es como coger los datos que están aquí a la izquierda yo a este datos ordenados en fila le voy a poner este verde y le voy a poner a esos datos aquí en ese mismo color para interpretar que son los mismos datos entonces la la x barra es la media la media es es calcular eso voy a colocar voy a poner aquí suma de datos y aquí es decirle venga acá y sume todo esto bueno tengo que primero decirle suma suma que es lo que vamos a sumar vamos a sumar de aquí hasta arriba ronda me dice la suma de los datos da 351 el número de datos ya sabemos que ese número de datos es 50 voy a ponerle 50 para que sea más rápido y la media entonces es la división de esos dos aquí abajo entonces sería coger la suma de datos es 351 y dividirlo entre los 50 ahí está 7.02 bueno esos son los datos ordenados en fila si por el contrario yo lo que quiero es sumar los datos desde la tabla de frecuencias permítanme un segundo me lo dedico bien desde la tabla de frecuencias entonces nosotros como hacemos digamos que datos frecuencias resulta que los datos en la tabla de frecuencias utilizan casi la misma fórmula pero como los datos están agrupaditos por la cantidad de frecuencias y como están agrupados por la por la tabla de frecuencias entonces a ese x si yo le tengo que multiplicar fi f sub i f sub i ah perdón lo puse donde no era aquí multiplicado por f sub i así ahí está entonces tengo que hacerlo acá en la tabla a veces nosotros tenemos como voy a tener que correr esto a veces nosotros tenemos la información directamente en la tabla directamente en la tabla y eso significa que tengo que ponerle aquí otra columna esa columna se va a llamar así x y multiplicada por fi y ahí ya estamos diciendo que lo que vamos a hacer vamos a coger el dato y lo vamos a multiplicar por la frecuencia o sea el número de veces que aparece hacer eso significa que el 0 lo voy a sumar 3 veces 0 más 0 más 0 pues eso me da 0 si yo hago lo mismo con el que sigue pues es que el 1 lo voy a sumar 2 veces 1 más 1 2 y así sucesivamente hasta el último dato pues ahí sumamos este sí que tiene una suma entonces decimos aquí está la suma y me da 351 miremos que miremos que ahí me coincide me coincide con lo que teníamos allá atrás me coincide con lo que teníamos allá atrás que era que me daba 351 la suma total entonces aquí la media sale directamente por la fórmula de 1 y me dice es la suma de x y por fi bueno la suma de x y por fi aquí está x y por fi aquí está la suma dividido dividido entre quien entre el total de datos que es la frecuencia absoluta se ha dividido entre 50 efectivamente me da el mismo 7.02 incluso también puedo calcular la media por fórmula por fórmula y por fórmula simplemente es escribir escribir promedio en excel la media aparece como promedio entonces yo le doy promedio y tengo que venir aquí a los datos y subir y le doy enter y ya está y me da 7.0 o sea que en los tres casos tenemos aquí tres formas diferentes de calcular la media tenemos tres formas diferentes por fórmula digamos que tenemos por aquí por tabla de frecuencias y tenemos por aquí también desde los datos ordenados en fila cualquiera de esas tres me sirven para calcular la media vamos a dejarlo ahí ahorita que quitemos la cuadrícula entonces se va a ver mejor ¿no? esta es como la forma de sucesar tres formas distintas de calcular la media ¿qué representa la media? pues todos conocemos que representa un promedio ¿cierto? entonces en base a eso ya podemos interpretar que es como el valor numérico que está como como en representación de todos todos los datos que tenemos como estamos hablando que tenemos desde cero respuestas correctas hasta doce respuestas correctas pues en promedio son siete respuestas las que correctas las que se dio en el grupo digamos a modo grupal en promedio fue de siete respuestas correctas eso es lo que nos representa la media ¿cierto? bueno vamos con la moda que es más rápido que la que la otra la moda vemos aquí pongamos esto en grande la media pongamos este en el mismo formato la moda entonces la moda bueno ya yo creo que también la han escuchado la moda es bastante conocida y corresponde a qué a lo más frecuente sabemos que la palabra moda significa algo que aparece mucho la música de moda entonces es porque suena mucho la ropa de moda es porque la vemos mucho a las personas es lo que más aparece en este caso el dato de moda es el dato más frecuente el que aparece más en los datos sueltos nos tocaría ir a leer allá mirar cuál es el dato más frecuente muy duro es más sencillo definitivamente sí o sí es más sencillo hacerlo en la tabla porque en la tabla yo busco la moda la busco en dónde pues busco en la frecuencia porque en la frecuencia voy a determinar cuál es el dato más frecuente en este caso cuál es el dato más frecuente y cuántas veces se repite ese dato bueno el 8 el 8 claro que sí y se repite 8 veces entonces la moda digamos que se representa MO sí es 8 pero ese 8 corresponde al dato no a la frecuencia dato uno podría decir corresponde al dato 8 y se repite 8 veces eso es lo que toca sino que aquí como coincide entonces no quisiera de pronto confundir que ese 8 corresponde a la frecuencia sino al dato número 8 ¿qué podemos decir de la moda? pues ya lo hemos mencionado 8 estudiantes 8 estudiantes 8 estudiantes alcanzaron 8 respuestas correctas eso es la moda la moda es muy sencillo finalmente el último la última medida de tendencia central es la mediana la mediana es muy importante cuando tenemos datos atípicos porque es que resulta que a veces los datos están muy centralizados digamos que están muy aquí como en este de 0 a 12 pues la media es una buena medida pero a veces tenemos datos como por ejemplo de 0 a 12 y de repente por ahí aparece un 34 de 0 a 11 y aparece un 34 bueno todo nos cambió ahí por una de la tabla de frecuencias pero a parecer un 34 un 34 uno dice uff ese dato tan grande que pues a veces pasa ¿no? ese yo depende del contexto pero cuando hay un dato muy atípico se ve muy afectada la moda ¿si? por ejemplo miremos aquí que tenemos las 3 perdón muy afectada la media aquí tenemos las 3 medias voy a poner aquí voy a cambiar este 8 por un dato exageradamente grande tan ah no puedo porque hace parte de de una matriz dice aquí no no me lo deja cambiar porque daño la fórmula daño la fórmula si yo sumara un número muy grande ¿no? si yo sumara un número muy grande ya no me da 351 sino que ya me da que se yo algo así pues la media es de 46 y uno dice no 46 y todos los datos están entre 0 y 12 y solo hay uno que está por allá en mil y pedazo entonces uno dice ¿cómo me va a quedar en 46? no en definitiva se debe a que hay un dato por allá en el extremo ahora si yo tengo un dato hacia un extremo y otro dato hacia el otro extremo pues peor aún entonces no 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 está bien la mediana corrige eso porque es que la mediana que hace corresponde al valor central de los datos o central de los datos pero esos datos deben estar ordenados al valor central de los datos ordenados cuando nosotros hablamos de la mediana debemos de considerar si tenemos un conjunto de datos par o un conjunto de datos impar aquí en el módulo nos presentan algunas características ¿no? características de la media por aquí yo ya les había mencionado algo como eso características de la moda y características de la mediana entonces por ejemplo se representa como ME por aquí no utiliza toda la información solo utiliza el dato de la mitad no está influida por los valores extremos como era el caso que les estaba mencionando y no toma cada valor por el número de veces que sea repetido sino simplemente se va al centro y ya está está en el centro algo importante es que los datos deben de estar ordenados y se puede hallar con variables cuantitativas únicamente entonces miren como nos dicen aquí a veces hay un número par de datos a veces hay un número impar cuando hay un número par de datos pues tenemos que sacar el promedio de los dos centrales y cuando hay un número impar entonces pues simplemente se busca el de la mitad y ya está veamos aquí a ver cómo sería resulta que si yo tengo los 50 datos a este lado acá voy a copiar y los voy a poner aquí recuerden que debo pegar valores cuando yo pegue los valores entonces yo los quiero ordenar de menor a mayor solamente esos que tengo seleccionados aquí están entonces miren el primer dato es el 0 0 1 1 2 2 3 3 hasta que lleguemos a los últimos 12 si yo tengo 50 datos cuál es el dato que está en la mitad de 50 ¿cuál es la mitad de 50? 25 25 25 entonces aquí lo que dice el módulo sin embargo bueno esto depende del texto que nosotros leamos dice si el número de datos es par se calcula n más 1 sobre 2 y se busca la frecuencia si el número de datos por aquí si el número de datos es impar si el número de datos es impar por ejemplo aquí es par 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 aquí hay 11 aquí hay 11 entonces uno dice bueno el dato que está aquí está totalmente en la mitad pasa esto y toca tener mucho cuidado si yo cojo el 25 yo cojo el 25 aquí miren cuántos datos hay detrás del 25 del dato 25 hay 24 datos antes que el 25 ¿cierto? pero después del 25 hay de aquí del 26 al 50 van a haber 25 datos ¿cierto? yo puedo contar esto vamos a contarlos hay 25 claro porque es que es desde el 26 hasta el 50 hay 25 datos y por detrás hay 25 perdón por detrás hay 24 y por delante 25 quiere decir que 25 no está en la mitad en este caso cuando es par yo tengo que tomar 2 el 25 y el 26 porque detrás hay 24 y delante hay 24 ahora sí ¿cuáles son los datos? pero los datos ordenados este el 7 y el 6 no los datos ordenados son 8 y 8 ¿no? porque estamos mirándose en los datos ordenados que están desde el 0 hasta el 12 entonces los datos ordenados son 8 y 8 ¿qué hacemos con esos datos? pues hacer sumar y dividir entre 2 o sea un promedio de esos dos datos pero un promedio entre 8 y 8 pues 8 más 8 16 dividido 2 pues da 8 evidentemente es un 8 solo que eso se hace cuando nos queda más o menos así que supongamos nos quedó entre el 7 y el 8 ahí sí 7 más 8 15 dividido 2 da 7.5 esa sí sería la media entonces si los datos son pares toca coger dos valores el 25 y el 26 para que me quede la misma cantidad de información por debajo y la misma cantidad de información por encima si los datos fueran impares digamos 49 ¿sí? quito este plan que quitar a este entonces ya uno puede decir que 24 están en la mitad ¿no? tendría 23 por encima y 23 por debajo bien entonces uno calcula de acuerdo a eso la fórmula o la manera de calcularlo es simplemente coger n sobre 2 pero n sobre 2 me da la posición entonces uno dice aquí se calcula la posición ojo la posición del valor central si el si la cantidad de datos es par se deben tomar los valores y calcular el promedio en este caso a ver a ver entonces la fórmula aquí nos queda uy ya me acabó el tiempo simplemente nos queda n sobre 2 así nada más y eso en este caso sería 50 sobre 2 que me da 25 entonces ese fue el cálculo que nosotros hicimos entonces ya como es par un número de datos es par entonces decimos que promediamos los datos que están y eso es lo más importante en la posición que es lo que nosotros buscamos 25 y 26 eso es lo que nosotros hacemos mediar los datos que están en esa posición que para nuestro caso es 8 y 8 entonces ahora sí la mediana nos corresponde al 8 y de todas maneras puedo poner la fórmula promedio promedio de acá donde están los datos organizados esto me va a dar 8 evidentemente promedio de 8 y 8 y esta es la mediana cuando los datos también digamos que homogéneos la moda mediana la mediana la moda la media mediana y moda la cosa media mediana y moda están casi hacia el mismo valor media 7 moda 8 y mediana 8 entonces uno dice ah bueno pues estamos estamos casi sobre el mismo valor los datos son homogéneos bueno eso es el cálculo de las medidas de tendencia central ahí les queda el ejercicio yo creo que con esto ya vamos por finalizado ya son las 8 y 31 no sé si haya alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta aquí profe entonces el taller es para el próximo sábado sí el taller queda para el próximo sábado y el examen parcial entonces yo les envío yo creo que hoy o mañana les envío el documentico de lo que quiero que hagan de examen parcial viene a ser viene a ser como quien dice es un solo ejercicio pero un ejercicio muy similar a este del taller lo que pasa es que tengo que diferenciar las notas la idea del examen parcial era que lo hicieran durante la tutoría pero pues para no extendernos en tiempo porque necesitamos ese tiempo yo se los dejo para que ustedes lo hagan en el transcurso de la semana yo supongo que ya habían adelantado un poquitico de esto entonces algo similar a este es el ejercicio del examen parcial y lo que hagan en ese ejercicio puede pasar la nota del examen parcial la idea es que ustedes lo carguen en la plataforma antes de la tutoría de la próxima semana ya listo y el taller ¿se está cuándo? para poder terminar lo que nos explicó también hasta la próxima semana ambos gracias hasta el próximo sábado entonces tenemos ayer y usted no sube el parcial esta semanita entonces ¿cuándo sube el parcial? sí, sí yo espero subírselos yo creo que mañana si alcanzo ahorita pero la verdad creo que no va a alcanzar yo creo que mañana perfecto gracias bueno gracias gracias listo muchas gracias gracias bueno no me vayan tengo que llamar a la lista ya fueron para lo más importante sí obvio a ver a ver descriptiva listo por aquí hoy es 28 28 Lina Marcela presente muy bien Diana Marcela presente profe listo Carolina ya estás adelantada Carolina Gómez Jenny Carolina como que no está hoy mira como que le escribió me parece no hubo otra Jenny a ver Angie Marcela no fue Angie Marcela la que me llamó Natalia no, no era Natalia Grajales presente ahí está muy bien Sandra Milena hoy no escuché a Sandra no está no profe está enferma bueno bueno Johan presente profe Caterina Mejía presente profe ok Elena se perdió Elena pero bueno sé que estuvo ahí Oscar también estuvo toda la clase presente Jamie Caterine ella sí me pidió permiso está labrando hoy Angie Marcela presente presente Fernando López presente y Fabián Fabián Andrés no se conectó hoy listo muchas gracias por estar ahí siempre atentos espero pues les rinda con ese taller ese examen y nos vemos si Dios quiere entonces dentro de ocho días que pasen muy buena noche y feliz fin de semana gracias igualmente profe chao gracias 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 Gracias. Gracias.